¿Qué edad tiene este chico que estábamos viendo? El chico tiene 16 años, los dos tienen 16 años. Bien, ¿competencia con quién? Competencia de Córdoba. Bien, ¿de dónde hay gente? De todos lados, por supuesto. Sí, ha venido la gente de San Francisco y de Córdoba. Bueno, veo que es una pelea bien reñida, ¿no? Y que se dan bastante con puño, con patada. Cuénteme, ¿cómo se desarrolla? Bueno, esto es el Kimboshi. Sí, entonces es un combate al caos, en que se lleva casco, tibiales, coquillas, pero los golpes son muy fuertes, entonces estamos entrenando para esto, para hacer los golpes fuertes y si podemos tirarlos al suelo, mucho mejor. ¿Golpes rápidos? Son golpes rápidos y precisos. Solamente venda y guante, y los guantes. Bien, nada que ver con el boxeo, es mucho más fuerte, ¿no? Sí, porque las piernas cansan mucho, en cada asalto hay que hacer como mínimo 6 golpes de pierna, si no se hace perdería el combate, claro, entonces sería como el boxeo, todo puño y hay que meter un poquito de pierna. ¿Esto se mide, profesor, por round también? Esto por round también. ¿Cuántos son? Como son chicos que son todavía muy jóvenes y están aprendiendo, son 12 saltos ahora. Bien, ¿qué edades aproximadamente son los que están participando? Son a partir de 15 años hasta los 30 y tantos años. Ah, bien, bastante variadito. Sí, está un poquito variadito, sí, está todo bien, le gustan mucho a los chicos y bueno, y vamos a hacer las cosas bien. Bien, ¿y aproximadamente cuánto dura la pelea? Dura dos minutos y uno de descanso. Muy bien. Bueno, ahora pasamos el primero, viene otra pelea más. Ahora está calentando el segundo combate y bueno, y de aquí le dejamos al tercero que caliente para luego volver con el tercero. ¿Cuántos son en total los que van a pelear hoy? Vamos a pelear entre unos 11 combates. Bien, este es el segundo torneo. El primero, ¿cómo se desarrolló? Dame un balance del primero y este que estamos participando hoy. Bueno, el primero ha estado un poquito así, ¿cómo te diría yo? El chico mío, como ya te he comentado, no está bien preparado porque me faltaba mucho. El otro pegaba más, era más rápido, era más preciso. El mío parece que tenía un poquito más de miedo, pero bueno, ha durado los dos asaltos. Bien, ¿qué le quiere decir a la gente de esta noche? La gente de... De Vilma del Rosario. Lo que no haya venido, podría haber venido para animarnos más, porque lo necesitamos, porque somos gente joven y aquí nunca ha habido el Kimboshi, entonces bueno, a ver si para el otro combate que vamos a tener en noviembre, a ver si me viene más gente para que nos anime. Nos tiene que animar. Buenísimo, profesor Manuel Carrello, nos vamos a quedar un ratito más, porque esto parece que se viene linda la noche. Sí, sí, y cada vez mejor. Ahora me van a venir tres chicos que son muy buenos, que ganaron en Córdoba, va para el ranking nacional y bueno, va a haber combate muy bonito. Bueno, usted trata de kickboxing, ¿qué opina del boxeo? Yo lo veo también muy bien, yo no tengo que criticar a ningún... Mayweather, maravilla. Ah, muy bueno. Sí, van a poner, ahora van a pelear nuevamente en agosto o septiembre. Ah, pues muy bueno, maravilla, va a dar por la revancha, no, o algo, no. Yo creo que muy bien, muy bueno, muy bueno. El chino Maidano. Muy bueno, muy bueno, sí, 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 me gusta. Nada que ver con esto. No, esto ya es con las piernas y de todo te cansa más, no hay tanto asalto como el boxeo, porque como esto de puño, aquí uno tiene que tener cuidado con los golpes de pierna, porque son muy fuertes, y que te dé uno en la cara, ha caído a la luna ya, entonces bueno, hay que tener mucho reflejo. En el caso que se golpee muy fuerte un chico, un niño suyo u otro participante, ¿cómo actuaría usted? Tenemos médico aquí ya, tenemos el médico, tenemos la ambulancia, por si pasa algo raro, que se haga alguna radiografía, si le da en la cabeza, a ver qué tiene, y bueno, nunca en el quimbose ha habido muerte, nunca. Entonces es muy difícil, porque está todo cubierto con casco, es muy difícil. A no ser golpes leves en la parte del cuerpo. Sí, solamente en el cuerpo, pero bueno, es muy difícil, estamos siempre con la guardia, siempre arriba. Muy bien, invitamos a los aficionados para noviembre, entonces. Exactamente, que todo Villarrosario, que venga a ayudarnos, por lo menos, a animarnos. ¿Y a los chicos que quieran participar, a aprender kickboxing? Es fácil, puede aprender, no hace falta competir, porque puede aprender la defensa personal del quimbose a partir de los 8 años hasta los 100 años, si quiere.